Música 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 Y las otras, ¿no? Sí, vamos a ver eso. Gracias. Gracias a mi casito. Pero la que más brincadita del medio, mira. Venga, a ver, mira, esa es la que está más fuerte. ¿Oye, oye? Sí. Está bien, apaga ese video. Mira. Buenos días, buenos días. Bendiciones, familia. Gracias por ese apoyo que me han dado. Hoy estoy más que feliz porque llegué a los 2,001 suscriptores. Estoy súper contenta. Bendiciones a todos. Un saludo especial para todas esas nuevas. Para todos esos nuevos suscriptores. Wow, llegué a los 2,000. Gloria a Dios. Estoy más que complacida con cada uno de ustedes, familia. Gracias por este apoyo. Gracias por seguirme. Gracias por estar ahí. Y me siento súper, súper emocionada. La verdad que me siento bien. Y hay que darle las gracias a Dios cada día más por todas las oportunidades que Dios te brinda y nos brinda a cada uno de nosotros. También quiero darle un saludo especial para la señora Jané Escalante, que siempre está ahí. Edwina Veira, muchas bendiciones. También para Margarita Acosta, para Isabel Mardonado y para cada uno de mi gente. Gracias, gracias. Y todas esas personas que se suscribieron al canal, gracias, gracias, muchas gracias. Le agradezco de corazón y espero que Dios me le bendiga. Que Dios me le guarde a cada uno de ustedes. Y que hoy sea uno de los mejores días de su vida, familia. Tengo muy buenos deseos de llevarle los mejores contenidos. Pero ustedes saben que hay veces por los recursos no se puede uno ir a muchas partes del país, ¿verdad? Pero por lo menos tengo el deseo de llevar los contenidos, mi gente. Síganme apoyando y gracias por todo, mi familia de YouTube. Tengo un sentimiento muy lindo por cada uno de ustedes. De verdad, de corazón, cada persona que se suscribe, aunque no me diga me suscribí, aunque no me diga soy nueva en tu canal, ya para mí. Es parte de mi familia YouTube. Tú, gracias, gracias a todo. Bendiciones de corazón. Y recuerden que de este lado se le quiere. Síganse suscribiendo al canal, compartiendo los videos. Vamos a apoyarnos. Porque de verdad, que cada vez que una persona se suscribe al canal de uno, es un apoyo más. Bendiciones, familia, y espero que se encuentren bien con todo el resto de su familia. Bendiciones, mil bendiciones. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Yerlin. Muchas bendiciones, Yerlin. A Rufy López. Hola, Rufy. Bendiciones, mi bella dama preciosa. También para el saludo. Para Zelandia. Bendiciones, Zelandia. Para Berkey Fernández. Bendiciones, también para Sandra, Alicea, en esta hermosa mañana. Para Wanda, para Marisa. Petra, llegamos a los dos mil. Siempre Petra está ahí, impulsando a las personas y diciéndole, Uchi, faltan tanto. Gracias, Petra. Cada vez que llego a una meta, siempre te recuerdo con tanto amor y tanto cariño. También para Marisa Lucas. Bendiciones. Para Zenaida. Para Rosa Figueroa. Bendiciones. Para Miguelina, para Swinni, para Socorro, para Kenia y para todos, todas mis personas lindas de este hermoso canal. Señores, déjenme decirle algo. Me siento un poquito triste, en verdad, porque estaba Wanda, entre Wanda, mi hermana, mi esposo y todo. Se pusieron, me dieron un alguito, ahora para la madre, para comprar dos baterías. Y es verdad lo que dicen, lo barato sale caro, mi gente. Compré la batería, tenía tanta ilusión, porque a veces estoy haciendo los videos y se me va la luz. Y por fin, y por fin, tengo mis baterías, mi gente, me la instalaron. Y estaba yo feliz. Dije, bueno, ya se puede ir la luz si quiere. Pero, pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Oh, my God. Las baterías me salieron malas, pero en el nombre de Dios, el muchacho me la van a cambiar y yo espero en Dios que eso se resuelva. Porque yo me sentía tan feliz, pero en el nombre de Dios, yo espero que esa batería me la devuelva y que sea bien. Porque como dicen a veces, lo barato sale caro, que son baterías súper buenas, que hubiera mala suerte. Pero, vamos a ver, si no me la pueden devuelver, voy a tener que adjuntar un poquito más de dinero y colocar dos baterías un poco más caras, pero que me haga mi trabajo. Ya ustedes saben, hasta aquí estoy conmigo, espero que les guste y recuerden seguirse subiendo acá. Gracias.